hola hola truth seekers truth seekers hoy desperté un momento mágico y vaina este es un día precioso espero que la gente ya fuera esté disfrutando de d un día full de vitamina d aunque es bastante sol por lo menos no en mi caso pues porque o sea ya está cayendo el otoño aunque la sube está empezando a caer y ya no hay tanto sol como antes las temperaturas están empezando a cambiar puestos lares pero bueno que les vengo diciendo este estoy pasando la fino en la galería hermosa de madre galla que como podrán ver especialmente esta parte que encontré que yo dije perdón las cosas hermosas este sitio que antes eran urbanos verdad que fueron descuidados y poco a poco fueron volviendo a ser parte de la naturaleza como podrán ver aquí hay un de unas escaleras que están cubiertos otra vez con con matas y eso plantas y árboles como les vengo diciendo yo no hay otro lugar que yo prefiera estar que con las plantas animales los paros hermosos las hojas los árboles ok cerca del agua truth seekers ah hoy hoy les quiero hablar de de hey ya las cosas están empezando a cambiar el matrix ya se está decayendo truth seekers a pesar de todo está la sociedad tal cual como la conocemos está cayendo está cayéndose en pedazos se está derrumbando entonces es muy importante el poder despertar no despertar salir de 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 la amnesia ver a reconocer quienes somos en realidad ok es muy muy importante y salir de la amnesia de conocernos hermanas y hermanas ok reyes y reinas dioses y diosas está saliendo el estado de amnesia paz tranquilidad amor ok fuerte ahí es bastante que hablar pero primero lo primero vamos a respirar a elevar la energía a elevar la energía sabroso a despertar que digo a elevar la frecuencia sabroso ese orgasmo a elevar la vibración a elevar la vibración que otra cosa estamos haciendo otros seekers absorber ese prana true seekers bueno como les vengo diciendo el matrix se está derrumbando y las personas que están todavía en la tercera dimensión ok porque hay un hay una hay una división verdad lo que es la la tercera dimensión y la quinta dimensión ok la tercera dimensión representa todo lo que es lo material o los placeres baratos la mentira el miedo el control verdad unos a los otros especialmente dominado por por seres inorgánicos verdad seres demoníacos ok y está la quinta dimensión que es la la parte de la paz el amor verdad la hermandad este la invocación de control encima de los materiales y entre otros a pesar de que ambos mundos están interactuando al mismo tiempo el mismo espacio las personas que se dan cuenta de esto porque yo sé ya está pasando el apocalipsis ok que quiere decir en término griego apocalipsis que en español quiere decir el levantado del velo la gente se está dando cuenta true seekers empiezan a ver las cosas están pasando así yo mejor me retiro la gente que prefiere este estar en un pie adentro un pie afuera de otras personas que quieren estar en el otro lado como prefieren estar bueno tú sabes pero es mejor lanzarse su mazucamba señores señoritas este hermanos y hermanas porque que lo que pasa true seekers no se puede trabajar para ambas fuerzas no se pueden trabajar para ambos maestros no porque qué es lo que pasa o sea si estás en la tercera dimensión por ejemplo hay personas famosas no como como este como se llama ken west como michael jackson por ejemplo verdad grandes artistas están están en el en el mundo de la tercera dimensión y llega un momento que todo se decae todo todo material se va y entre otros este hay muchísima gente que también se está dando cuenta eh bueno podría decir un poco ya un poco más adelante un poco yo que ya cuando están profundo no un poco tarde que que este mira vamos a vamos a darnos cuenta las cosas están pasando así por porque talco no porque que lo que pasa no hay accidentes ni coincidencia todas las cosas pasan es por algo no entonces qué es lo que pasa va a haber gente que se da cuenta y quiere quiere pasarse a la quinta dimensión y bueno tiene que sacrificar todo tiene que sacrificar muchísimas cosas pero por lo menos ya cuando se empieza desde adentro vea el cambio empieza desde adentro y se manifiesta a los alrededores entonces todo empieza a cambiar poco a poco no pero es mucho mejor ya o sea estando aquí vea en vez de ser celebridades vea que más bien tienen que hacer tienen que obedecer tienen que tienen que saltar cada vez que ellos digan que salte nosotros somos las verdaderas celebridades vea yo por ejemplo yo hablo yo digo lo que yo quiera y yo hago lo que yo quiera ok porque creo que pasa ya yo ya yo decidí dónde estar ok tener tener a dios vea a mi lado y seguir siendo rico ok rico de salud rico de paz interna verdad la riqueza también se está formando materialmente por medio de manifestaciones medio de deseos verdad o sea o sea hay hay victorias no hay victorias por lo menos si está en la tercera dimensión tienes la victoria primero según y después empieza empieza las verdades las verdades empiezan a flotar y perjudica perjudica todo y balancea todo si estás en la quinta dimensión ok empieza a trabajar primero y así y después se tiene la victoria empieza a tener lo 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 que lo que empezamos decía no eso es lo que están haciendo la mazukama no este charo aquellos que ya están están haciendo el descubrimiento que están abriendo el el primer ojo no en vez de llamarlo tercer ojo porque la glándula pineal puede recibir puede recibir focos de luz igual que los dos ojos no entonces bueno qué es lo que pasa igualito podemos percibir imágenes podemos percibir de luz colores al igual que estos dos ojos solamente que de forma más profunda más diferente la grándula pineal es común es un receptor es común un receptor de radio la cual es completamente natural ok y las cosas empiezan a fluir las cosas verdaderas las cosas tal cual como son como son en realidad hay uno las percibe y eso son cosas que se perciben en ambos mundos pero a diferencia de la tercera de la tercera dimensión los de la quinta dimensión estas entidades ya saben que es lo que tienen esa ventaja encima de lo que es lo que son las entidades de la tercera dimensión y truth seekers estas cosas valen la pena este valen la pena poner poner a prueba pues porque o sea hey no solamente se vuelve uno vea te vuelve auténtica ok se vuelven auténticos también empiezan a descubrir hey podrán hablar con dios podrán este podrán ser guiados podrán ser puestos en el camino que es en el camino correcto y qué es lo que pasa tus seekers que cosas como lo que pasa en las películas lo que pasa en documentales no documentales secretos lo que es lo que son las películas de terror el hombre lobo lo que es la las momias lo que son los alienígenas lo que son entidades espirituales espirituales de usar entidades que se manifiestan en sueños como Freddy Krueger por ejemplo pero eso en su parte vea es verdad si le quitas si le quitas la parte de que da miedo vea empieza a ver que si por ejemplo el lo que es el hombre lobo vea son 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 alteraciones físicas en forma genética ok la momia por ejemplo la momia de egipto todas las momias las momias existen pero sin la parte de que están vivos no solamente son cuerpos envueltos en su sarcófago y como es como ritual religioso de ella no las entidades espirituales como demonios pueden ser pueden ser cosas de sueño es verdad y se manifiesta mucho a través de traumas a través de a que se yo este cosas que no son la verdad tú sabes o sea empiezan a tomarle en cuenta a cosas que no deberían de ser por eso se manifiestan pero o sea de que de que te hagan daño de que de que de verdad te hagan algún daño físico eso es mentira no como a las películas de de freddy krueger entre otras la verdad no no existen pues y la y los alienígenas ya se están manifestando a través de nasa que en inglés quiere decir no a straight answer que en español quiere decir no una respuesta directa o sea la verdad siempre ha sido oculta verdad por los seres inorgánicos podemos decir pero la verdad está saliendo la luz porque que es lo que pasa true seekers la el matrix el matrix como tal se está cayendo en pedazos se está derrumbando entonces la gente se está dando cuenta ya hay mucha y hay mucho más gente que nunca que se está dando cuenta de las cosas y o sea por ejemplo las celebridades las estrellas de cine y entre otros a aquellos que se están dando cuenta ya ya están ya están profundos en la tercera dimensión no pero se están empezando a dar cuenta y empiezan a hablar de este tipo de cosas y ahí es cuando el el matrix como tal los seres inorgánicos que están alrededor de esas estrellas verdad como ken west como michael jackson como entre otros empiezan empiezan a hacer movidas no quererlos meter presos quererlos meter en juicio este acusarlos de una y otra cosa la media es así por ejemplo por ejemplo Russell también no este le han puesto alegaciones de que o acusaciones no de que problemas sexuales y entre otros y el matrix como tal vea lo que en lo que está fallando también que lo quieren lo quieren es meter eh eh ser culpable no sin siquiera hacer un juicio la media es especialista en eso osea pone pone uno a los otros eh de la peor forma posible y bueno seguir plantando el miedo el odio verdad el egocentismo centrismo verdad y entre otros pues porque osea ellos son así son especialistas en eso y yo no estoy acusando a russell tampoco pues porque osea tampoco lo estoy defendiendo yo me guigo es a través de la verdad uuuh truth seekers yo me guigo a través de la verdad y la verdad osea siempre va a manifestarse que es lo que el matrix no puede controlar el matrix no puede controlar la verdad la verdad siempre va a salir a flote y entonces el matrix se esta se esta esforzando tanto en ocultar este tipo de verdades de truth seekers que es por eso que el matrix como tal se esta cayendo en pedazos ya entonces hey no se guíe mucho por lo que dice la televisión no se guíe mucho por lo que diga la radio ok piensen por ustedes mismos primero y esta esta en ti también es juzgar verdad juzgar que es lo que esta pasando eh vea lanzarse su mazukamba ahí vea descubriendo tu ser superior siendo 100% autenticos vea ahí empiezan a descubrirse muchísimas cosas ya se empezar es ese cambio veras como el mundo reacciona a tu alrededor y ese ese shout out que yo le digo así de todo y todo vea todas las personas que se están dando cuenta que se están levantando el velo ok y están empezando a indagar unos están eh ayudando a otros hermanos y hermanas a despertar otros están empezando a hacer el cambio yo los felicito cuando el matrix se caiga vea se empieza a derrumbar y esta en pedazos les va a convenir muchísimo más a los que están en la quinta dimensión no más que a los de la tercera dimensión porque los de la tercera dimensión ya están acostumbrados a la mentira al miedo al ser controlado y entre otros ahí es cuando muchísimas cosas van a empezar a a cambiar a suceder y bueno este le va a caer muy muy bien a los que ya pasaron desde la tercera dimensión a la quinta por el simple hecho de que hey ya cuando se empieza a ser auténticos ya ya o sea el mundo empieza a florecer el mundo empieza a ser más armonioso vea van a tener muchísimo más salud van a ser libres verdad con la verdad no van a estar atrapados con la con las mentiras con las mentiras continuas eso sí las verdades van a pegar un poco no van pueden molestar gente pero pero las liberará las mentiras pueden ser suaves pueden ser como como miel pero te aprisionan te condenan ok y bueno una pregunta y rapidito prefieren tener una verdad amarga ok y ser libres que tener una mentira dulce mantenerlos condenados presos truth seekers bueno ahí tú juzgas no? y bueno este ya teniendo el Ashna Chakra abierto empiezan a ver las cosas tal cual ok se van a dar cuenta de muchísimas cosas truth seekers ah bueno este truth seekers eh si les gusta la verdad si apoyan la verdad le das un like un like un like un like un like ok y de este lado les dejo un libro verdad la cual eh hay un acceso directo eh en el en el link abajo ok eh ingeniería interna hecho por mi persona ingeniería tecnoboa eh viví una vida full de magia este libro habla de temas como este y mucho más ok este eh y yo publico este libro así de esta forma a ver porque eh como a lo opuesto del del matrix yo pienso que lo que es la educación en general lo que es niveles espirituales y la salud eh deberían ser gratis ok como bastante juro y selle lo dicen eh 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 y bueno la verdadera educación como tal eh como como dijo J. Krishnamurti que no hay una sociedad no hay no hay nivel de salud que esté bien adaptado para una sociedad profundamente enferma uff entonces te quiero decir con esto que o sea estando en este tipo de sociedad la cual la cual se quiere que quieren que que pierdas y entre otros o sea mejor reeducarse ok quitarse todo el programa que 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 ha sido manifestado durante todo este tiempo durante generaciones y reeducarse con cosas nuevas cosas fructíferas verdad porque o sea así de otra forma van a hacer no solamente van a hacer un cambio en ustedes mismos un cambio saludable eh y van a poder crear su propio mundo porque ustedes verdad nacieron ok con un derecho que que es de nacimiento verdad eh que un derecho de nacimiento verdad ser libres no y y y también o sea poder cambiar el mundo crear un mundo la cual pueda encajar es así uff uff true seekers bueno espero les haya gustado y pasen un buen día chao no 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 no